La capital mexiquense está de fiesta. Al cumplir 201 años de la fundación del Ayuntamiento de Toluca, la alcaldesa reconoció la labor que desempeñan los funcionarios públicos. Hoy en cada uno de ustedes se les reconoce, por cada uno de sus jefes, se les reconoce el compromiso que tuvieron por hacer de su trabajo un motivo inspirador para todos. Yo les quiero pedir, les quiero pedir que no bajen la guardia. González Calderón aseguró que el municipio está lleno de historia y quienes integran esta institución se rigen a través de los valores. De lo que yo aprendo cada día de mis compañeros directores, desde los directores hasta el trabajador más modesto, es que a Toluca se le tiene que servir con pasión, que hay que dejar la vida verdaderamente haciendo lo posible por esta ciudad. En este evento, en el que estuvieron presentes deportistas, expresidentes municipales y diputados, se destacó la importancia de seguir consolidando a la entidad como protagonista en el desarrollo del Estado de México. Con imágenes de Rafael Fuente, Karina López, Antena 125. ¡Gracias!